Llevamos tanto tiempo hablando y sin haber visto todas las caras que es un día un poco especial. Entonces ahí vienes a Fran, a Jornel y a Ket y a mí que soy Dani, que he visto los chavales que son estos, creo que soy el viejo que está ahí abajo. Vale, lo siguiente que quería hacer era dar un poco de contexto a la motivación del proyecto. Lo comenté cuando empezamos el programa de una empresa que se llama Happy Fork, en la que nos dedicamos a, bueno, tenemos una plataforma para medir el Employee Engagement, que es el compromiso de empleados, traducido en el casting log. ¿Y eso para qué sirve? Pues eso es de las empresas para ver básicamente cómo están los empleados y poder repetir estas situaciones, pues de bienestar que está fallando, o de estrés, o de desainamiento, o lo que sea. ¿Vale? A recursos humanos, es una herramienta para recursos humanos y la dirección. Y bueno, ese fue un poco el origen del proyecto, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Pues esto es una app en la que todos los días los empleados entran y con una simple pregunta, que es ¿cómo estás? Con las cuatro caritas, con las que hay en aeropuertos, a cerrar de los baños, ¿vale? Pues se encuentran cómo están. ¿Vale? Muy bien, muy mal, etcétera, etcétera. Y luego además hay otras preguntas que van saltando de forma recurrente a lo largo del tiempo, que van viniendo si queréis ahí. ¿Vale? Todo esto para dar un poco el contexto a lo que digo el proyecto, ¿vale? ¿Y el Empowered Management qué es? Pues la definición formal del Empowered Management es que es la calción entre un empleado y su organización, o la empresa, ¿vale? Es decir, un empleado que está bien, que está comprometido, que le encanta su trabajo, su proyecto, sus compañeros... Es una persona que aporta bienestar, que está bien en el mismo, y al final no lo voy a hacer, no es nada más que un grupo de personas que contribuya a una gestión común, ¿vale? Entonces, ¿y esto cómo se suele medir habitualmente? Hay encuestas, una encuesta de clima clásica, que te prestas un viernes en la oficina, te lleva un correo enorme, y apretas el botón, antes de ir, te digo, hostia, hay ciertas preguntas aquí, ¿vale? Que tenéis que contestar. En cambio, nosotros lo encajamos en un caso de pulso, que son, como comentaba, preguntas que han saltado a lo largo del tiempo, y eso define un poco el modelo por todas las que nos encontramos. Y, como les decía, ¿por qué has contado a esto? Porque dentro de lo que se mide... Bueno, dentro de lo que se mide... Yo cuando arrancaba la fase de definición de proyectos, pensaba, a ver, las encuestas normalmente terminan en recursos humanos, en los managers, en los jefes, y pensaba, bueno, a mí, hostia, hay una forma que podamos darle agua al empleado directamente, de forma que cuando algo esté mal, sea el mismo que le digamos, oye, aquí tienes, por aquí tienes un problema, a ver si lo puedes solucionar, ¿vale? Y eso, ¿cómo lo podíamos casar con el aspecto social de un proyecto de satélites? Así que, rascando un poco los resultados que teníamos, vi que teníamos un dato, que es el estrés. Sí, es super obvio, por eso somos el fin de estrés. Y la cosa es que, a pesar de estar en la pandemia, ahora mismo, hay otra epidemia reconocida en el siglo XXI, que es el estrés de la plaza. Preparando la documentación para mí, me quedé un poco alucinado, porque leí que cada año no hay un 120.000 personas en Estados Unidos por estrés directo. Sin contar gastos médicos, sin impacto, imaginaros en directo, gente que luego le tenga un infarto a cada uno de los años. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, con todos los datos que tenemos en Happy Post, la función de las variables, ¿podemos llegar a predecir el estrés antes de que ocurra? Y bueno, para daros los datos, pues... Bueno, principalmente, también, como ha dicho Fernando, la parte de edad ha sido de la más extensa del proyecto. En nuestro caso, contábamos con dos Dataset. Uno, que correspondía a la pregunta que contestaba un empleado, podía ser una pregunta del estilo, qué relación tienes con tu manager, o, por ejemplo, cómo valoras tu salario en relación a un trabajo. Y luego, por otra parte, teníamos el Hive CSV, que era un Dataset que guardaba los datos de una pregunta que se le hacía diaria al trabajador, que evaluaba cómo se encontraba ese día. Vale, entonces, en nuestros datos, mediamos el estrés del 1 al 10, en escala inversa, es decir, 1 sería muy estresado y 10 sería prácticamente sin estrés. Decidimos evaluar una persona como estresada cuando tenía menos de 4 en la puntuación. Y aquí podemos ver la escala de los datos. Entonces, al definirlo de esa manera, aproximadamente, teníamos un 50% de personas que estaban estresadas y un 50% de personas que no estaban estresadas. Bueno, el principal reto del EDA fue unificar estos dos Datasets de manera que podíamos tener un nuevo Dataset en el que poder aplicar modelos. Para eso lo que hicimos fue coger como dato principal el voto del estrés y con este dato construimos un Dataset alrededor de él. Lo que hicimos fue, cada vez que un empleado votaba esa pregunta completa del estrés, cogíamos los votos anteriores de 2, 3 y 6 meses y con eso sacábamos las medias de todas las preguntas y con eso también añadíamos la industria en la que trabajaba. Y gracias a eso tuvimos que obtener un Dataset que estaba medido con el tiempo de la pregunta del estrés y todos los datos anteriores. Gracias a eso pudimos realizar modelos de predicción. Bueno, también comentar que había muchos datos nulos porque, como ha comentado Dani, en la empresa Happy Force no te mandan un correo donde están 800 preguntas, sino que van saltando poco a poco en toda la vida de empleados que habían contestado a lo mejor 10, otros 5, otros 30. Gracias a esto pudimos sacar varias conclusiones antes de aplicar un modelo. Esta es la parte de análisis. Concluimos, por ejemplo, que el sector de Natural Resources es de los que más estrés presenta, igual que a la derecha podemos ver los sectores, las industrias, donde principalmente se genera más estrés. Por ejemplo, una cosa curiosa que vimos fue que en el sector IT hay bastante poco estrés. Bastante curioso. Bueno, después pasamos a estudiar las correlaciones y, claro, teníamos la ventaja de que teníamos preguntas directas. Entonces, gracias a esto pudimos observar que preguntas como tu relación con las personas líderes de la empresa y cómo estaba llevando la empresa o personas o la comunicación de la empresa con el trabajador del salario, pues eran factores bastante importantes. Y al compararlo con varios estudios que encontrábamos en la red y la literatura básicamente sobre el tema de estrés laboral, pudimos observar que nuestros datos cuadraban bastante bien, de una manera bastante correcta, con los estudios generales que se han hecho. A la derecha podemos ver una imagen con los principales motivos que se encuentran que pueden ser causantes de la estrés laboral. Y ahora dejo a Pezzoni para que explique las partes de los modelos. Bueno, una vez tenemos el dataset ya organizado, ¿vale?, con cada ruto de estrés, con todas las variables relacionadas, hicimos, bueno, pusimos, mapeamos las preguntas en los factores que son, cada factor agrupa una serie de preguntas y lo hicimos todo en una variable, de modo que teníamos ceros o unos en función de la respuesta. Para los tres pusimos menos de cuatro, pero para las otras preguntas pusimos positivo más de cinco y negativo menos de cinco, ¿vale? De esta forma tenemos todo el dataset con, no sé cuántas eran variables, trompecientas, con ceros y unos. De esta forma, pues queremos identificar algún patrón que nos indique si un empleado está, el motivo por el cual un empleado está estresado. Empezamos por el más simple, un árbol de decisión. Bueno, probamos, aquí hicimos un research y este es el mejor que nos salió. Decisión, aquí es muy relevante si trabaja en software, ¿vale?, si es que sí o que no, nos deriva a otras variables. Y, bueno, este árbol de decisión tiene un 56% de precisión. Y, bueno, el factor cuatro es el de managers, ¿vale?, que es el que tiene peso si no eres de software. Bueno, una vez tenemos algo de hecho, que es el más simple, pasamos a Random Forest. Aquí le podemos sacar un poquito más de chicha a los datos. También hicimos un grid search, para el validation, y nos salió un 59%. A partir de este Random Forest, pudimos sacar un feature importance, ¿vale?, para ver las variables que eran más importantes en el modelo. Y, además, probamos de cero otros Random Forest, solo utilizando estas variables para ver si, pero no, no era mejor. El que nos salió mejor, pues, era el 59%. Una vez ya tenemos el Random Forest, perdón, cogimos las variables más importantes y las decidimos meter dentro de la regresión logística. La intención es ver las variables que más afectan al estrés, por tanto, metimos todas las variables en la regresión logística, tuvimos que comprobar que fueran significantes, ¿vale?, con el p-valor, porque, bueno, para ser un poquito estrictos en la teoría. Aquí tenemos los coeficientes de cada uno de los modelos, todos cumplen con la significancia, ¿vale?, y, bueno, lo curioso de aquí es, signo positivo quiere decir que, que si perteneces a ese sector o a esa variable es positiva, la probabilidad sube, y si es negativo, la probabilidad baja. Es decir, por ejemplo, en el primer modelo, en el mes 3, la conclusión que sacamos es que es menos propenso a tener estrés que los demás meses, ¿vale? Y, bueno, aquí es coherente con lo que sacamos en la correlación, que es que recursos naturales y servicios financieros son positivos y que software es negativo, ¿vale? En el segundo modelo, pues lo mismo, ¿vale? Aquí veis los coeficientes y también el peso. El peso está calculado, bueno, hay una forma de, se estandarizan los coeficientes para que la varianza sea la misma para todos y después se reparte y se calcula el peso. Eso quiere decir la importancia que tiene cada variable sobre nuestro modelo. Eso sobre nuestro modelo. Es decir, que natural recursos tiene un 33% de importancia sobre nuestra predicción. Vale, pues abajo tenéis la matriz de conclusión. Aquí vemos que 138 nos acierta por la parte de no estrés y 94 por la parte de estrés en el primer modelo y en el segundo 130 y 101. Y, bueno, estos fueron los termos de los que probamos porque ya no había más tiempo. Pasamos a la luz. Bueno, como en resumen, como han contado mis compañeros, este proyecto nos ayudó a terminar de entender algunos conceptos objetivos de este curso. Y como ha pasado con otros grupos, como dice la teoría, pues la EDA fue una de las partes que tuvimos que dedicar más tiempo, ya que el propio, bueno, el dataset no estaba relacionado entre sí, pero al final conseguimos un dataset único y balanceado que nos serviría después para poder entrenar a los diferentes modelos. ¿Cómo lo hicimos? Pues cogimos las variables de las diferentes preguntas que habían contestado los empleados a lo largo del tiempo y las unimos en un mismo dataset. Aparte, este dataset también nos sirvió para hacer un análisis correlacional entre la variable de estrés y todas las otras preguntas. Y podíamos concluir que, bueno, que se corrobora con lo que dice la literatura. Este dataset nos sirvió, como dicho, para entrenar a los modelos. Principalmente utilizamos tres, una valor decisión, un random forest y una regresión logística, siendo esta última la que nos dio un mejor resultado, aparte también porque con pocas variables pudimos resumir y pudimos obtener un buen resultado. Finalmente, tanto las colaboraciones como los modelos pudimos descubrir que la industria en que trabaja un empleado es determinante a la hora de poder predecir si este empleado parecerá de estrés o no. En segundo lugar, el índice de felicidad, ya que era una de las variables que teníamos más respuestas. Y finalmente, también, tanto las preguntas relacionadas con la confianza que tiene el empleado con el equipo y el manager y las herramientas de trabajo, pues son unas preguntas que, o unas variables que influye mucho a la hora de poder predecir si el empleado parecerá de estrés o no. Y bueno, ya está, ya está aquí la experiencia.